Bueno, son las seis y media. Buenas tardes a todos, todas. Arracha el león, Gusti oí. Tenemos que empezar prontito, puesto que nuestro ponente invitado hoy, Alfredo Corey, tiene que dejarlo a las siete y media y es seguro que habrá muchísimas preguntas que los que os habéis inscrito querréis hacerle. Es probable que ya la mayoría me conozcáis, soy Isabel Tejada, la actual decana, y es un auténtico honor, de verdad, tener a Alfredo Corey, porque en primer lugar es una persona de reconocido prestigio, os lo va a explicar ahora Elena Martínez, que es quien la ha invitado, pero en segundo lugar, importantísimo para nosotros, es biólogo. Una de las tareas importantes que hemos acometido en la nueva Junta es el poner el nombre del biólogo en la sociedad, el que se vea la importancia que tenemos en todos los ámbitos de la sociedad, como son la sanidad, la educación, el medioambiente, la crisis energética, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos haciendo toda esta serie de seminarios web, cursos, etcétera, en los que intentamos precisamente el poner al biólogo en el sitio que se necesita. Muchísimas gracias a Alfredo, no tengo palabras para poder agradecerte lo que de una forma desinteresada nos vas a transmitir en esta hora y media de charla, y muchísimas gracias a Elena Martínez, que es nuestra vocal de la Junta y responsable de toda la Comisión de Formación y Educación. Ella os va a presentar a Alfredo, así que sin más, os dejo con él. Pues hola, buenas tardes a todos. Yo soy Elena Martínez, bióloga, profesora de bachillerato, y como os ha dicho Isabel, pues vocal en la Junta de Gobierno desde el año pasado. Dentro del área de educación y formación, pues bueno, veíamos importante hacer algún tipo de seminario web que estuviera de alguna manera relacionado con ello. Y bueno, pues tuve la ocasión de contactar con Alfredo, lo cual es un honor. Y os cuento, es muy posible que muchos le conozcáis ya a Alfredo Corel, pero bueno, os cuento que es doctor en Biología, actualmente es catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid, y también es vicerector de Innovación Docente y Transformación Digital. Y sobre todo, bueno, pues es en esta faceta en la que en este momento, pues hemos mostrado más interés para hacer esta charla. Relacionado con esto, pues tiene varios premios, donde destaca, por ejemplo, el Mejor Docente Universitario de España en 2018, y el año pasado el premio CSIC BBVA a la Comunicación Científica. Bueno, os recordamos las preguntas que queráis hacer después de la charla de Alfredo, pues se pueden hacer a través del chat, centradas en este tema de innovación docente. Y bueno, pues yo creo que ya, sin más, te doy paso, Alfredo, y con ganas de escucharte y aprender un montón. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Y gracias a Elena por invitarme. Me ha tenido que perseguir, porque la verdad es que no soy persona fácil de localizar. Y gracias a Isabel, nueva decana, por ese ánimo para arrancar esta nueva etapa del colegio tan necesaria. Yo estoy encantado de, hoy más que como inmunólogo, de estar como biólogo. Y para hablar de temas de formación de inmunología, pero que son perfectamente transportables, como vais a ver, a cualquier área de la biología y más allá, a cualquier área de las ciencias de la salud y más allá, a cualquier área de la docencia, si me apuráis, con las adaptaciones correspondientes. Lo que voy a presentaros es un proyecto de innovación docente en el que llevo trabajando. Yo doy clase fundamentalmente en los grados de medicina y de enfermería. También doy algo menos en el grado de nutrición y dietética. Y doy clases en varios máster y en un programa de doctorado. Veamos, básicamente lo que os voy a presentar hoy. Alfredo, perdona, de repente hemos dejado de escucharte, no sé por qué. Pues porque se ha apagado el micrófono. Ah, vale. Estaba diciendo que doy fundamentalmente clases en los grados de medicina y enfermería y colateralmente también en el grado de nutrición humana y dietética y en un par de másteres de ciencias de la visión y de bioquímica y en un programa de doctorado. Pero que lo que os voy a presentar hoy son mis actividades de educación y de innovación docente fundamentalmente centradas en los grados de medicina y enfermería. Y también decía que vais a ver que muchas de estas actividades que lógicamente en mi caso están centradas en la inmunología son perfectamente desarrollables en cualquier otra de las subespecialidades de la biología o incluso más allá en cualquier ciencia de la salud o cualquier ciencia. Y en general, si lo llevamos al extremo, en cualquier área de conocimiento con las adaptaciones lógicamente necesarias. El proyecto que os voy a presentar se llama Monomedia. Es un proyecto en el que llevo trabajando en la Universidad de Valladolid desde hace ya más de 15 años. Y bueno, os digo que aunque los desarrollos de la Universidad de Valladolid colaboran en este proyecto en mayor o menor medida y se han ido incorporando en distintos momentos de estos últimos años la Universidad de Alicante, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Paul Sabatier de Toulouse en Francia, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Coimbra en Portugal, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad de Alcalá de Henares. Es un proyecto que en los contenidos docentes está avalado, los contenidos científicos está avalado por la Sociedad Española de Inmunología y es un proyecto que en dos anualidades tuvo la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECID, con lo cual también esto nos permitió impulsarlo y desarrollar bastante sus contenidos. Este proyecto Inmunomedia, que aunque vais a ver que está volcado en la docencia, también tiene alguna pata en la comunicación científica, que es un poco por lo que se me ha conocido más en estos últimos años, nace para responder a una serie de retos, a una serie de necesidades. Yo como profesor, como biólogo, como profesor en la universidad, echaba de menos en mi campo concreto, en la inmunología, por ejemplo, materiales docentes de calidad, materiales docentes de calidad que no fueran un texto o que no fuera una imagen suelta. Así que el objetivo número uno de este proyecto, y fue el inicio, lo vais a ver, fue desarrollar y difundir objetos de aprendizaje multimedia. Y vais a ver qué se hizo en español y qué se hizo con mucha calidad. Segundo objetivo que me planteé con los estudiantes, porque vais a ver que yo en este proceso lo que hago es que pongo a los estudiantes en el centro del proceso de enseñanza. Son ellos los verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje. Entonces, el segundo reto fue enseñarles a filtrar información, a utilizar herramientas y aprender a filtrar información. El tercer objetivo fue el desarrollo del uso de las redes sociales en la docencia. Y esto es una cosa en la que yo al principio estaba como muy reticente y luego me ha funcionado muy bien, os lo voy a enseñar. Y el cuarto objetivo, hay más, ya en este momento este proyecto acumula, creo que son nueve líneas estratégicas y cada una responde a un objetivo distinto. De los últimos objetivos y líneas estratégicas os daré una pincelada al final, pero me voy a centrar en estos cuatro. Y este cuarto es acercar la inmunología, en este caso a los ciudadanos, pero insisto, esto os vale para cualquier rama de la biología. Vais a ver y os voy a enseñar en distintos momentos algunos elementos, elementos de distinta índole. No voy a meterme mucho en cómo diseño, por ejemplo, las clases inversas, que sí que las utilizo en algunos temas, cuando ellos estudian por anticipado, pero vais a ver los materiales con los que estudian por anticipado antes de llegar a clase. El trabajo en equipo lo incorporé en el minuto cero, desde que soy docente, y los estudiantes hacen al final del cuatrimestre un congreso, es el gran día, la gran fiesta de la inmunología en mi caso. En ese congreso unos estudiantes presentan sus trabajos en formato oral y otros en formato póster, con lo cual ya están aprendiendo, están adquiriendo estas capacidades transversales, que no son específicas del campo, sino que nos valen para muchas otras áreas. El debate en foros, en redes sociales, también lo incorporé desde el primer minuto, ha ido evolucionando porque las redes sociales han cambiado mucho. Vais a ver los objetos de aprendizaje, que es uno de los elementos centrales, es el primer objetivo del proyecto. Os voy a enseñar una actividad que me parece muy bonita, que es el uso del cineforum en la docencia. Esta en concreto la utilizo con estudiantes de quinto, de medicina, pero se puede aplicar en muchísimas campos. Mientras que tengamos una película, un documental que nos cubra total o parcialmente los temas que vamos a impartir o vamos a enseñar, pues nos vale perfectamente. Hablaremos de divulgación con los estudiantes, porque insisto, estoy hablando de docencia, entonces aunque hablemos de divulgación, es divulgación realizada con el acompañamiento de los estudiantes. Todo esto lo vamos a ir desgranando en los próximos minutos y voy a empezar ya, sin más entretenimiento, con el eje primero, que es la elaboración de objetos de aprendizaje. ¿Qué es lo que me motiva a mí a lanzarme en este camino y cómo empiezo? Os decía que me motiva el hecho de que no tengo... O sea, yo cuando llego a la Universidad de Valladolid, llegué de fuera. Esto es una cosa que seguro que los que sois docentes, algunos lo habéis sufrido. Soy el paracaidista, el que no era de aquí, no era de la casa. Y en una oposición, pues tengo la desfachatez de ganar la oposición. Y claro, no tenía nada. O sea, hasta me escondieron los libros. Entonces, bueno, pues tuve que montar de cero todos los materiales docentes. Y bueno, pues cuando me puse a buscar, aparte de comprar libros, por supuesto, no había materiales docentes de calidad en internet. Entonces, bueno, este fue uno de los objetivos primeros. Entonces, ¿qué vi? Que los estudiantes... Igual alguien involuntariamente me está silenciando, ¿eh? Porque ya ha pasado otra vez. Lo que os estaba diciendo es que los estudiantes tomaban apuntes como locos. Y entonces yo quise poner esto en favor de la clase. Así que estos apuntes hicimos un sistema piramidal. Los estudiantes de cada aula teórica que querían los hacían. Luego había un segundo estudiante que corregía dos o tres y que hacía un apunte común. Y finalmente, en cada aula había un estudiante final de la pirámide que revisaba todos los apuntes que había recibido y me pasaba un borrador de los apuntes del aula uno y un borrador de los apuntes del aula dos que me pasaba otro estudiante. Y con esos dos borradores yo construía los apuntes definitivos. Entonces, bueno, pues eso fue el primer año. Claro, ese año fue muy trabajoso, ¿no? Muchos estudiantes tomando notas, tomando apuntes, corrigiéndose unos a otros y yo finalmente corrigiendo. Pero ese fue el embrión y a lo largo de los años siguientes, claro, ya el trabajo está mucho más allanado. Ya es coger los datos del año anterior, actualizar, porque yo he podido actualizar materiales. Por supuesto, corregir errores que se nos han, gazapos que se nos han colado. Y entonces, de modo colaborativo, tenemos unos apuntes que son muy buenos y que son muy actuales y en los que ellos están participando. Bien, aquí estáis viendo ejemplos, pues eso de fichas de clase. El cuaderno de prácticas de laboratorio también se ha hecho con este procedimiento de colaboración entre los estudiantes. Esto estáis viendo, son unas fichas que tienen en la bancada del laboratorio de lo que van a hacer ese día de prácticas. Y aquí tenéis un par de hojas de los apuntes para que veáis que ya algunos estudiantes lo que participan en esta preparación es justamente en la edición, en la maquetación y en la preparación de los apuntes de esta forma que, como veis, parece un libro muy profesional. Entonces, bueno, esto fue el arranque de este proyecto, hacer los apuntes colaborativos. Pero hay veces que uno tiene estudiantes con habilidades especiales, más allá de ser buenos estudiantes. Y bueno, pues esto pasa con David, por ejemplo, que es un estudiante de medicina de hace ahora, yo creo, unos cuatro años. Y bueno, pues que tenía dotes de dibujo muy buenas. Y bueno, pues él quiso colaborar con la asignatura realizando tres, cuatro esquemas de estas características en los que combinaba su dibujo a mano con luego la rotulación informática del dibujo. Entonces, bueno, pues me dejó para mis diapositivas tres, cuatro esquemas que son totalmente propios. Ya no son de ningún libro, no son de ningún sitio, sino que son propios de nuestra colección de imágenes. Y tuve a un súper dotado, que fue Rodrigo, que vais a ver. Mediante reacciones antígeno-anticuerpo se puede recuprir la superficie celular con sustancias fluorescentes denominadas fluorocromos. Los anticuerpos son moléculas que se unen de forma específica a un antígeno concreto de la superficie celular. Todos los anticuerpos que reconocen el mismo antígeno tendrán conjugado el mismo fluorocromo. Los fluorocromos son moléculas capaces de emitir destellos de luz de una longitud de onda concreta cuando son estimulados por el rayo láser. Se pueden realizar combinaciones de anticuerpos y fluorocromos, permitiendo detectar diferentes antígenos en una misma célula. Si la célula no posee el antígeno correcto, el anticuerpo no podrá unirse y por tanto la célula no emitirá fluorescencia de ese color. Bueno, este es un vídeo de los tres que realizó Rodrigo en su colaboración con el área de inmunología. Rodrigo en este momento es especialista, es un médico especialista en rayos, en Valencia, en la comunidad valenciana. Y bueno, yo le dije que dejara la medicina y que se dedicara a la animación porque, bueno, pues como veis tiene unas manos dibujando maravillosas y bueno, pues claro, aquí se unía que tenía el conocimiento del tema que estaba haciendo y las habilidades para hacer estos dibujos. Entonces, este vídeo en concreto, que es de citometría de flujo, se ha puesto una captura, es mucho más amplio. Es el vídeo más visto en citometría de flujo en cualquier idioma porque, bueno, es de una visualización tan clara, tan evidente que, bueno, pues lo han visto probablemente gente de otros idiomas poniendo los subtítulos en el idioma correspondiente. Pero claro, no penséis que los estudiantes son los únicos que trabajan. Yo también trabajo en este proceso de hacer materiales docentes y, digamos, multimedia. Y el arranque del proyecto en la parte de vídeo fue este que os enseño ahora, son las llamadas inmunopíldoras. Es una colección de vídeos que fui haciendo poco a poco. No he acabado el temario de inmunología completo. Esto empecé en el año 2014 y, bueno, pues cada año voy haciendo los vídeos que puedo, los voy añadiendo a la colección. Y con la idea de algún día tener una enciclopedia completa de inmunología. Estos vídeos los hacía con una intención muy clara y era que mis estudiantes de clase aquí en la facultad, pues si no venían, pudieran tener los materiales de primera mano por mí o que si venían y no se habían enterado, bueno, pues pudieran ver estos vídeos como refuerzo, como un respaldo. O incluso también me permitían estos vídeos meterme en algunos conceptos un poco más profundos que no me daba tiempo en el aula. Entonces, ese era el objetivo. Pero claro, al momento que tú haces estos vídeos, los cuelgas en YouTube y son públicos y la gente los ve, pues se te va la cosa de las manos y dejan de ser los vídeos de respaldo de tu clase. Ahora veréis los datos. Voy a poneros un ejemplo. Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de las inmunopíldoras. Bien, las inmunopíldoras como concepto veis que tienen en su índice de contenidos, es muy simple, apenas hay, y eso se está hecho a posta. Podría poner un índice de contenidos mucho más detallado, pero esto es un truco para conseguir que se vean más. El principal problema que tenemos con estos vídeos docentes es que a veces que se abandonan en el primer minuto de reproducción. Entonces, claro, si tuviéramos un arranque muy denso, pues podríamos producir un efecto de rechazo. Entonces, es un contenido muy simple y consigue un efecto muy bueno y es que se vean casi hasta el final. Voy a seguir exponiendo. Vamos a seguir profundizando. Procuro, bueno, se me ha ido. Vamos a utilizar tres ejemplos. Procuro poner metáforas, aquí estáis viendo metáforas claras, evidentes, atractivas, en este caso. Hola, en esta última inmunopíldora del tema 5, dedicado a los linfos. El sistema de defensas tiene unos cuerpos básicos, que son, en este caso, aeronaves, pero que tienen unas herramientas que se repiten siempre, no van a cambiar de una vez a otra, para poder acabar con la infección. En la parte superior y mucho más grande, está liberando las granzimas y las perforinas. Por lo tanto, taladrando la membrana y metiendo enzimas en el interior. Y veis que la célula está sufriendo cambios. Bueno, las metáforas como las que habéis visto de Star Wars o Harry Potter están solamente en el vídeo, este primero de enganche. Pero, siempre que puedo, introduzco, como en este caso, vídeos animados. En este caso es un vídeo real de un linfocito NK matando a una célula tumoral. Pero, siempre que puedo, imágenes animadas mejor que imágenes planas y, por supuesto, imágenes planas mejor que texto. Todo esto, esta es la proporción. Finalmente, está el índice detallado. Así que, si todo esto quedó claro, deberíais saber contestar lo siguiente. ¿Cuál es la primera línea de defensa en nuestro organismo? Si todo esto te ha quedado claro, deberías saber contestar lo siguiente. NK. Y, por último, ¿cuáles son las consecuencias o efectos finales de la activación NK? Si todo esto está claro, has completado las píldoras de los linfocitos NK y puedes seguir adelante con otro tema. Pero, si te queda alguna duda, vuelve a repasarlas. Hasta pronto. Si has sido capaz de contestar todo esto, puedes pasar a la píldora siguiente. En caso contrario, no pasa nada. La repasas y volvemos a repetir la autoevaluación. Yo te veo en la próxima. Bueno, esta estructura lo que permite, pongo el índice detallado, como habéis visto al final, y a posteriori del índice detallado, les pongo una batería de preguntas de autoevaluación para que hagan una reflexión sobre si los contenidos del vídeo los han entendido o no los han entendido. Bueno, pues estos dos recursos han permitido que sean vídeos que se reproducen casi hasta el final. Pues porque ya una vez que ven uno y saben eso, pues ven el vídeo para ver los contenidos y lo reproducen hasta el final. Y si cometieran, digamos, el truco de decir, bueno, pues voy a ver las preguntas de autoevaluación porque luego me las pueden poner en el examen y las ven, pero claro, no las saben contestar, están obligados a volver al vídeo y verlo. Con lo cual, bueno, pues ha funcionado muy bien como recurso. Estas píldoras, como decía, al momento que se ponen en internet, saltan al mercado internacional y aquí el ejemplo de una de ellas de hace unos cuantos meses para que veáis que el país donde más se reproducen con mucha diferencia es México y luego Colombia y en tercera posición y tímida, solo con un 10%, no llega al 10% de las reproducciones, está España y a veces Argentina va por delante España. O sea que con México eso sí que es notable, es en primer lugar y muy destacado, pero que se reproducen en muchísimos países, casi todos de habla hispana, aunque también hay países como Portugal o como Brasil o como Estados Unidos, donde también hay un número de reproducciones considerable. Se reproducen en ordenador, pero ya cada vez más, ahí veis que es ya un tercio en dispositivos móviles y esto tiene unos meses, con lo cual probablemente si analizaras yo ahora, probablemente veríamos mucha más reproducción en tablets y en smartphones. Y en cuanto a edades y sexos, pues fundamentalmente son las edades universitarias, entre los 18 y los 34 años. De 18 a 24 años las ven un poquito más las mujeres, que es digamos la edad más de grado, y en edades de máster, doctorado, 25 a 34 años, pues las ven un poco más los barrones. Pero básicamente en esas dos franjas, como veis, suman el 88% de las reproducciones en estas franjas de edades. Y bueno, pues la última vez que he hecho los recuentos, que es casi hace ya un año, habíamos superado los 3.750.000 reproducciones de las inmunopíldoras, lo que le convierten en la colección de materiales docentes de inmunología más vistos. Probablemente en este momento hayamos superado los 4.000.000, pero tengo que sentarme y revisar. Entonces, repasando un poco lo de los vídeos como material docente, además de estas inmunopíldoras que son hechas por el profesor, y en el que he invitado en alguna de ellas a otros profesores a que las graben conmigo, no han tenido un gran éxito, pero sí que les he invitado. Los estudiantes les he metido en dos colecciones de vídeos, una que la llamo inmunodosis y otra que se llama canal defensas, y que tienen distinta intencionalidad. Las inmunodosis son materiales docentes de estudiantes para estudiantes, es decir, de médicos para médicos, o de enfermeros para enfermeros, o de nutricionistas para nutricionistas. Y el canal defensas, en cambio, es un vídeo totalmente divulgativo. Está dirigido para la población general, tiene que estar libre de tecnicismos, de jerga específica, y es de profesionales para el público en general, pero desde hace ya unos años he metido a los estudiantes y cada vez con un nivel de implicación mayor. Bueno, en los últimos años, prepandemia, porque llevo dos años, que además de dedicarme a la pandemia, pues estoy como vicerector en la universidad, por lo tanto tengo mucha descarga docente y no estoy dando tantas clases, porque no me daría la vida, prepandemia hicimos siete trabajos fin de grado centrados con el uso de estos vídeos, ya fueran divulgativos o docentes. Y ya hay, pues eso, cuatro de enfermería, el de Joaquín, Marta, Sara y María, leídos, defendidos y con buenísimas calificaciones, y tres en medicina, el de Eugenia, David y Alberto, también con el vídeo docente, con el vídeo divulgativo, como material importante dentro del trabajo fin de grado. El segundo objetivo, os decía que era la calificación, la clasificación, el cribado de las fuentes de internet, enseñarles a utilizar herramientas, y usar herramientas para que sepan un poco cómo mirar. Yo para hacer esto he utilizado distintas, aquí os estoy poniendo algunos ejemplos, os voy a enseñar los resultados de, sobre todo una, pero primeramente os hablaré también un poquito de Scoopit. Me voy a quedar con estas dos, Scoopit e internet, y Scoopit es una plataforma que permite publicar de todo, páginas web, vídeos, artículos, con un pequeño párrafito, donde el profesor, o el cribador, o el filtrador, o el curador, que es la palabra que han elegido la curación de contenidos, hace su aportación, dice, bueno, pues en este vídeo, en este texto, estáis viendo esto, entonces se aporta un pequeño texto que le da un valor añadido, porque sabes qué es lo que vas a ver en ese material. Entonces hice cuatro tablones, de los cuales dos, el de inmunopatología, inmunoterapia y el de innovación docente, consiguieron la medalla de oro de la plataforma, como lugares donde se estaba haciendo muy buena curación de contenidos, y teníamos, como veis, muchas visitas, muchos seguidores. Digo, teníamos, y hablo en pasado, porque lo abandoné, el uso de esta plataforma, porque yo estaba buscando herramientas, sobre todo de trabajo colaborativo con los estudiantes, y Scoopit no me permitía el trabajo colaborativo en estos tablones donde yo coleccionaba la información, solo podía trabajar yo. Entonces ellos me sugerían, y yo tenía que venderme en sus sugerencias, comprobarlo y hacerlo yo. Con lo cual, ese sistema de trabajo a mí no me interesaba, me interesaba la colaboración pura, y en ese sentido, me ayudó mucho más Pinterest. Pinterest tiene muy mala fama en España, porque se considera una red social de cincuentonas, de mujer, cincuentona, en la que cuelga sus recetas de cocina, o sus cosméticos, o lo que le va a regalar a su marido. Es una red muy utilizada en Estados Unidos, y eso es así, pero tiene unas herramientas muy potentes para la clasificación de contenidos audiovisuales. Entonces, yo tengo las asignaturas en tablones, cada tablón es un tema. Recientemente sacaron los subtablones o subtableros, con lo cual dentro de un tema podemos hacer epígrafes para esos subtableros, con lo cual es perfecto para clasificar contenidos. Solo admite imágenes y vídeos. Aquí tenemos un ejemplo ampliado de uno, y me permite, que aquí en este caso no lo hay, porque lo han hecho probablemente algún estudiante, no hay la curación, no hay un pequeño texto en el que se explica qué es lo que vamos a ver en este vídeo, aunque el título en este caso es lo suficientemente explicativo. Entonces, podemos coleccionar vídeos de cualquier procedencia, imágenes de cualquier procedencia, que nos parezcan interesantes para el tema que estamos utilizando. Y esta plataforma tiene muchísimo engagement, que dicen los ingleses, genera mucha gente que lo sigue. Fijaros que ha habido aumentos de 50.000 visitas mensuales. Y luego, en cuanto a las procedencias, pues fijaros que la del país donde más nos ven estos materiales audiovisuales es Estados Unidos y México, más que España. Y en cuanto al idioma, pues aunque se ven personas hispanoparlantes, hay un porcentaje de personas angloparlantes que nos siguen bastante importante. Y interesante saber que la ciudad es en la que más se ven nuestras colecciones de audiovisuales de inmunología, es en Nueva York y Los Ángeles. Esto es curioso. Pasando ya al tercer objetivo, que os recuerdo que era el uso de las redes sociales, yo era un poquito reticente, ya era 7-8 años, cuando me empecé a plantear esto, yo les decía al llegar al aula, oye, los móviles, como os vea alguno o alguna, con el móvil en la mano, mirando por debajo del pupitre, os vais a levantar y vais a leer lo que estéis leyendo en ese momento. Nunca me atreví a hacerlo, pero probablemente aquello fue lo suficientemente isuasorio y conseguí un poco tranquilizar. Pero luego pensé, digo, ¿qué necesidad de prohibir la tecnología si la tecnología nos puede ayudar en clase? Entonces, el año siguiente dije, venga, móvil encima de la mesa y a tuitear la clase. Entonces, la primera plataforma que utilicé para las redes sociales fue Twitter. Les permitía hacer hilos, hacerme fotos de la pizarra, de las diapositivas, hicieran un resumen en un tuit de los temas que estábamos utilizando con una etiqueta. Entonces, esa etiqueta, que es en este caso InMuba, inmunología de la uva, me permitía luego rastrear. Y rastrear los tuits lo hacía con estas dos herramientas, Tweeted Times y Paperly. Y con esto se generaba una colección de tuits de la asignatura que, en el caso de Paperly, tenía formato de periódico. Tweeted Times lo usé durante un tiempo, pero me dejó de gustar porque era más limitado. Paperly no solo funcionaba con Twitter, sino que también incorporaba posts publicados en Facebook o en otras redes sociales. Y, bueno, pues finalmente, después de esas búsquedas, lo que nos quedaba era esto, un periódico de la asignatura con una cabecera, unos titulares, unas fotos, todo, como veis, muy profesional, con una herramienta que era gratuita, aunque tenía versión de pago un poquito más sofisticada. Y ahí donde pongo el 1 y el 2, aunque está todo pixelado para que no se vean tanto los nombres, donde pongo el 1 y el 2, significa que incluso podían colaborar en dos asignaturas distintas a producir el periódico. Que esto me pasó un par de años. Coincidió en el tiempo una asignatura en medicina y otra asignatura en enfermería. Y, bueno, pues el periódico quedaba más completo y más bonito porque teníamos dos aportaciones de dos ángulos profesionales distintos. Bueno, con el crecimiento de las redes sociales, esto se me hacía inmanejable y empecé a incorporar a estudiantes a ayudarme. En este caso, David y Alberto han sido los que más contribución hicieron al desarrollo de las redes sociales del proyecto porque me permitieron pegar el salto y no solo utilizar Twitter, sino utilizar Facebook, Pinterest y finalmente hace menos años también entramos en Instagram. Facebook lo utilicé como sustitutivo del campus virtual. En el campus virtual teníamos foros para debatir sobre cuestiones de la asignatura y yo notaba que cada año participaba menos en los foros. Entonces, al sustituirlo por Facebook la verdad es que aumentó muchísimo el debate y los alumnos podían publicar lo que querían y debatir entre ellos. Podíamos hacer preguntas de evaluación, podíamos publicar eventos como este y había dos maneras de usar Facebook, los grupos y las páginas y ambas tenían sus pros y sus contras y aquello funcionó muy bien unos años. ¿Hasta cuándo? Hasta que los estudiantes por su edad abandonaron Instagram. Hay alguien por ahí que tiene abierto el micro y se están colando ruidos. Si vigiláis cerrar los micros por favor. Bien, por supuesto la red social que más visibilidad ha dado el proyecto sin ninguna duda es YouTube porque si lo consideramos una red social hay gente que lo considera simplemente un repositorio de vídeos. Ahí es donde están todas las inmunopíldoras y todas las colecciones de vídeos inmunodosis y canal defensas que os he mencionado y es donde más suscripciones se consiguieron y más visualizaciones tenemos de los vídeos y aquí tenemos el ejemplo de Instagram con dos paneles que no es lo mismo aunque parezca lo mismo. A la izquierda está el panel de nuestro proyecto el panel de inmunomedia y ahí están lo que vamos publicando que son vídeos e imágenes con comentarios sencillos porque Instagram permite comentar no en textos muy largos pero permite comentarios bajo las imágenes y los vídeos y a la derecha tenemos lo que los chavales los estudiantes durante el curso encuentran y publican con la etiqueta de inmunomedia entonces yo luego hago la captura de esa etiqueta como veis ahí y me salen las publicaciones si me parecen buenas las incorporo a nuestro a nuestro panel entonces bueno son dos maneras del uso de Instagram que es una herramienta que se ha complicado para bien en cuanto a su uso en la docencia muchísimo porque nos permite hacer directos nos permite hacer videoconferencias nos permite hacer muchas cosas si queremos utilizar las redes sociales y en este caso es el nicho fundamental donde están los estudiantes universitarios para mí y claro como todo esto lo contabilizo para la calificación de los estudiantes pues al principio lo hacía a mano y tuve que buscar herramientas y en este caso pues se incorporé en el proyecto a ingenieros de telecomunicaciones y hicieron una herramienta para rastrear la participación de los estudiantes en las redes sociales aquí lo que estamos viendo es el timeline de cómo iban publicando distintos posts en Instagram en Twitter en Facebook y luego yo todo esto lo podía recoger y usarlo para la calificación aquí vemos el aula en formato de de red ¿no? de cómo publica cada uno y quienes le hacen caso o le hacen like a sus publicaciones y aquí vemos este diagrama en puntos donde se ve un poco el uso de todas las redes sociales esto es un cuatrimestre entero y bueno pues durante el cuatrimestre Facebook e Instagram eran un uso más o menos igual con una bajada en la época de las vacaciones de Navidad lógicamente Twitter en cambio fue la más elegida este año y fue muy homogénea y como veis Pinterest se utiliza solo al final porque como hacen un trabajo en equipo durante todo el cuatrimestre que luego lo presentan en formato congreso como os he dicho antes pues les digo las imágenes y los vídeos que habéis encontrado en este camino colgarlas al final en nuestros tablones y no las tenemos entonces las cuelgan justo en el último momento del cuatrimestre cuando estamos terminando por último en el cuarto eje de desarrollo del proyecto es la divulgación la divulgación empecé haciendo docencia en calle con las mareas verdes de los propios estudiantes de la universidad que me sacaron a hacerlo participen en la plataforma Pechacucha que además os la recomiendo si no la conocéis que la indaguéis un poco porque como herramienta educativa es muy buena sale de Japón de los arquitectos de Japón porque se pasa que se enrollaban mucho entonces se les pone un límite de tiempo y de imágenes de 20 imágenes y solo pueden hablar sobre cada imagen 20 segundos para que no se enrollen con lo cual eso nos lleva unos cerca de 6 minutos de exposición y es una manera muy buena de que los estudiantes hagan síntesis de un trabajo y lo presenten en clase por ejemplo participé en aquel momento que yo para mí los platos eran una cosa rarísima era la primera vez que iba en el programa de la aventura del saber contando un poco este proyecto docente y luego en 2014 participé en TEDx en Valladolid en un segundo estoy con ustedes ahora mismo por Dios pregunté sin ninguna duda chicos chicas ¿qué pensáis? tengo algo importante que contar en TEDx y me dijeron unánimemente sí Alfredo estamos contigo en el punto rojo así que aquí están más que nunca aunque no los veáis los veis ¿verdad? ellos me han acompañado en este proceso he tenido que superar el miedo al ridículo y el miedo a que opinen de mí los que están a mi alrededor a más ver mis futuros médicos mi labor he tenido que superar el miedo al ridículo y el miedo a que opinen de mí los que están a mi alrededor a más ver mis futuros médicos mi labor ha concluido aquí al fin en el hall de esta facultad a ver para que no os asustéis no doy clase así esto es un vídeo de graduación en el que me invitan lo pongo dentro de TEDx y estoy teniéndola aquí simplemente por hacer un homenaje a Sara la que vemos en el centro de este fotograma que están vestidos los estudiantes de Hobbit supuestamente yo soy Gandalf despidiéndoles de la facultad Sara Bravo que es la que tenemos justo en el centro de la imagen falleció con 28 años en el año 2020 ha sido el médico más joven que ha fallecido por la COVID-19 bueno pues justo haciendo uso profesional de atender a otros a un grupo de personas que estaban con la enfermedad se contagió y ha sido una persona que tenía vulnerabilidades tenía factores de riesgo y falleció entonces desde aquí quiero también pues darle un homenaje a toda la profesión sanitaria que bueno pues se han puesto en riesgo durante estos durante estos años como pieza estrella de esta fase de divulgación llega hace siete años las el día de las defensas el día de la inmunología es el día internacional que es el 29 de abril entonces yo busco el día más próximo que me dejan usar un pub en la calle en Valladolid y bueno pues hacemos la fiesta de las defensas que se llama Tus defensas salen de cañas que está en formato Pint of Science pasa que yo en ese momento no conocía este formato Pint of Science la gran diferencia es que Pint of Science lo que salen son científicos a contar su investigación y en este caso yo lo que saco son a estudiantes a divulgar y bueno pues preparan unos vídeos chiquitines que se presentan en esa fiesta ese día y luego se someten a las preguntas del público para mí para mí esta actividad como docente es una de las más bonitas porque durante la tutela los estudiantes que de modo voluntario eligen hacer esta actividad es muy rico reunirse con ellos en las tutorías y ver cuál es el tema que eligen por qué lo eligen y cómo lo van a presentar tienen una creatividad yo aquí no le pongo límites la creatividad mientras que se puede hacer audiovisualmente les permito cualquier manera vamos a ver si os voy a poner algún ejemplo es una actividad que está ya muy reconocida en Valladolid y sale en los periódicos aquí locales y aquí estoy en una de las últimas veces hablando con ellos de los últimos detalles de la presentación y voy a poneros algunos ejemplos de algunos trocitos de estas píldoras que presentan los estudiantes siempre los presento yo perdonadme que en esta me ponga particularmente serio nos están engañando nos están engañando cada día con muchas de estas terapias sanadoras milagrosas el aroma de un limón puede prevenir el cáncer un naturópata recomienda desayunar orina y dice curar el cáncer sin hacer nada Silvia eligió el tema de las pseudociencias frente al cáncer y bueno pues como veis ella misma hizo un periódico ficticio sobre este tema y luego explica cómo funcionan las diferencias frente al cáncer y por qué todo esto que están diciendo es mentira hace 29 años somos el primer restaurante en este caso es un restaurante de Valladolid también les invito a comercios porque ha recibido el premio había recibido en ese momento el premio de fase para la alimentación de celíacos acaba de volverlo a recibir este año y tiene un cuidado y un mimo para el trato por ejemplo de las alergias alimentarias y de la celiaquía que nos pareció muy interesante y le dimos le dimos voz en nuestra actividad aquí vais a ver a otros dos haciendo un skype sobre el sida y sus mitos pensando en hacerme las pruebas para el VIH ¿sabes cómo va? sí es un simple análisis de sangre en España se puede hacer en cualquier centro de salud actualmente en el sistema sanitario español se hace mediante una prueba llamada ELISA que detecta anticuerpos del VIH así como proteínas este otro es sobre la vacuna de la gripe y la verdad que estoy muy contenta solo que este año me ha sentado un poco peor ¿para qué me voy a vacunar? si la vacuna realmente es poco útil además la cambian todos los años yo creo que vale para poco yo creo que solo es para que las farmacéuticas saquen dinero hola a todos probablemente os habéis podido identificar con vos la defensa del organismo por los glóbulos blancos en este otro vídeo Víctor hace un recorrido de los trasplantes como si fuera un museo entonces busca una foto y va sobre cada foto explicando cómo funcionan cada uno de los distintos trasplantes este fue el primer vídeo en el que Adrián se viste de bacteria malota que va a asaltar el cuerpo humano lo vais a ver en un segundo Buenos días equipo hoy es el día el gran día de la batalla final contra el cuerpo humano contra sus tres líneas de defensa y os he reunido aquí perdón quería quitar el logo que estaba tapando pero y este vídeo que es el último que os pongo recibió el premio del festival de cine médico video med estas son algunas de las trágicas imágenes que estamos recibiendo en directo desde el sistema inmune caos preocupación y alerta por una posible infección es lo que se siente en estos momentos no tenemos mucha información relevante pues ha ocurrido hace unos breves instantes conectamos desde la zona de posible infección con nuestra corresponsal Inés Antana buenos días Inés buenos días Javier así es bueno esto es lo que decía esa fase en la que ellos deciden cómo van a hacer todo esto cómo lo van a plantear el tema me parece que es una maravilla porque hablar en público ya te tiene que hacer manejar el tema con bastante profundidad pero hablar en público además en un formato divulgativo carente de tecnicismos y de jerga hace que el manejo del tema tenga que ser todavía de mayor profundidad y ya enlazando un poco con el tema vídeo cómo utilizo el vídeo en la docencia además esta es una actividad que empiezo a hacerla el lunes próximo la utilizo en quinto de medicina para explicar el SIDA el VIH la película que elijo es una que en español está muy mal traducida se llama en el filo de la duda y bueno lo importante que es diseñar cómo se va a hacer el visionado de la película cómo vamos a hacer luego o sea que vamos a preparar antes cómo les vamos a a incentivar y cómo vamos a debatir luego sobre el tema el antes es esto que os estoy poniendo el antes es que yo les pongo esta presentación de diapositivas la película original se llama The Band Played On la banda siguió tocando está basada en una novela exactamente con el mismo nombre homónima y en español se tradujo al filo de la duda y en francés a los soldados de la esperanza además en español para más inri se mete en el cartel de la película Richard Guerre que sale apenas unos minutos haciendo un cameo pero bueno eso probablemente en aquel momento le dio un poco más impacto el protagonista real es Matthew Modine que en ese momento no era un gran conocido y que ahora es mucho más conocido por Stranger Things y el título de la película hace referencia a la banda del Titanic la banda siguió tocando ya sabéis que en el Titanic la banda tocó hasta que se hundió completamente el barco transatlántico entonces bueno pues su traducción realmente literal sería y la cosa no para el libro homónimo escrito por Randy Shields es de Anderban Pidón es un periodista de San Francisco y lo escribe narra lo que pasó entre el año 80 y 85 con esta pandemia lo publicó en el 87 y la película se hizo la llegó a ver pero él falleció de sida en el año 94 y bueno pues luego les presento los personajes aquí tenemos a Matthew Modine y al doctor Francis Real que está a la izquierda y que sigue vivo aunque abandonó el CDC Robert Gallo lo interpretó Alan Alda que es un poco el malo de esta historia de investigación sobre la enfermedad Luc Montagnier el arriba que ha fallecido recientemente lo interpreta un mucho más atractivo Patrick Bouchot y a la otra investigadora francesa que es la doctora Françoise Barresinussi bueno pues la original la tenemos arriba y a la actriz que la interpreta la tenemos también abajo y que además es decir que cuando hablamos de la lucha por la investigación del sida se suele hablar de Montagnier y Galo y se silencia el papel de François Barresinussi que para mí es sin duda la protagonista real de la historia porque es la que aísla el virus y es la que había aprendido la técnica de aislamiento de estos retrovirus en el laboratorio de Galo Gaetan Dagas era el llamado paciente cero era un auxiliar de vuelo canadiense muy promiscuo y que se le puso la etiqueta de que había llevado el sida a América desde África y que dada su promiscuidad pues se la había repartido a cientos de hombres lo interpreta Jair Flynn Ordlin luego mucho después se ha visto que esto era mentira que no fue el paciente cero Lili Tomlin es la actriz que interpreta Sel Madrid a la que tenéis a la izquierda que es un papel fundamental es una conexión entre la esfera social la científica y el mundo homosexual en el San Francisco de aquel año uno de los más queridos en la película Ian McKellen representa un congresista que en este caso es el único que es al revés es más guapo el original que el actor que lo representa aquí tenéis a Bill Krauss que fue un activista gay congresista demócrata y que murió también de sida en San Francisco y bueno luego los ubico con la enfermedad porque claro mis estudiantes de enfermería y medicina están viviendo en los 2000 con lo cual el sida es una cosa residual en nuestro medio pero durante unos años fue la principal causa de muerte en el mundo y sigue siendo una causa de muerte de 700.000 personas al año que se dice pronto y bueno pues eso les ubico un poco donde están los casos vemos que en África subsahariana es donde tenemos más millones y en el sudeste asiático con diferencia y luego Sudamérica y el Caribe mientras que en Europa Occidental y Norteamérica pues el número de casos es ya mucho más más útil y bueno les pongo les pongo un tráiler que en este caso es un tráiler de la versión original la versión en español está muy mal editada entonces bueno me interesa la original pero luego ellos en el fondo la ven en español bueno fijaros la mortalidad era del 40% y podía llegar a ser del 100% llegó a ser del 95% fijaros fijaros si la COVID-19 hubiera tenido ese rango de mortalidad o sea esto fue una pandemia y bueno también fue muy duro pero todo esto los estudiantes de medicina insisto no lo saben entonces me viene muy bien y ya como apuntes finales de otros ejes pues tenemos un eje de gamificación donde les ponemos preguntas para que de modo divertido entretenido tanto los estudiantes como gente de la calle puedan aprender esto se llama el aula inmunomedia y bueno pues está basado en Moodle y está en construcción no lo tenemos totalmente terminado tenemos también un blog que es un poco está hecho en Wordpress y es un poco la guía de todo el proyecto inmunomedia pero también está más incipiente porque aunque va a ser un poco la guía donde estén todos los materiales organizados y etiquetados ha aparecido en el proyecto muy posteriormente muy interesante empecé hace dos años antes de la pandemia empecé un proyecto colaborativo con Wikipedia España y esto os animo a todos los docentes de todos los niveles están encantados de mejorar la Wikipedia en español es la mejor enciclopedia mundial mejor que la británica ya lo sabemos aunque tenga sus defectos y en el caso de la española pues está mucho peor que la inglesa porque faltan muchos wikis y porque hay wikis de calidad disminuida entonces bueno los estudiantes colaboran porque además esto es un aprendizaje de servicio ven la utilidad para las futuras generaciones mejorando los contenidos de Wikipedia bueno y el proyecto bueno pues ha sido reconocido primero en la propia Universidad de Valladolid en el Consejo Social en el año 2013 nos dieron el premio de innovación educativa en el año 2014 la cátedra de educación médica Ligi nos dejó finalistas no nos llevamos el premio nos quedamos los segundos de educación médica en el año 2017 nos llevamos el premio del Simo a la mejor a la innovación educativa en el año 2018 ganamos el premio el certamen de cine médico a la mejor película de infecciosas y también recibimos el premio Medes a la mejor iniciativa para la difusión de la medicina en español y durante dos años 2015 y 2017 como os he dicho tuvimos fondos de la FECIT para desarrollar el proyecto el equipo lo componemos pues una colección bastante nutrida de personas cuatro profesores de la Complutense de Inmunología tres profesores de Alicante también de Inmunología tres profesoras de la Europea de Madrid una es Inmunóloga la otra es Pedagoga y la otra es Informática dos profesores de Inmunología de la Universidad de Alcalá un profesor de Inmunología de Toulouse Francia un profesor de Inmunología de Coimbra Portugal un profesor de Inmunología de Valencia y el equipo de Vallaurid que es el más amplio tenemos a dos profesoras de Interpretación a tres profesores de Ingeniería de Telecomunicaciones a tres técnicos de Audiovisuales e Informática y aquí he puesto a tres estudiantes en representación de todos los cientos de estudiantes que han participado en el proyecto en los últimos años el fondo de estas imágenes que os estoy poniendo es de Alexei Karpesky que me ha permitido utilizarlo siempre y cuando no gane con el uso de este fondo es una imagen tridimensional del virus del SIDA deciros que a pesar de todo estos proyectos de innovación docente nos permiten hacer publicaciones científicas y recientemente hemos hecho dos una sobre cómo mejoran los resultados académicos de los estudiantes gamificando el aprendizaje frente a lo no gamificado está publicada en Plus One y una más reciente que es esta herramienta de seguimiento de la participación de las redes sociales de los estudiantes la hemos publicado en una revista en este caso de tecnología porque es una herramienta de informática que se incorpora a Moodle al campus virtual y nos permite hacer un seguimiento de cómo participan en las redes sociales y esto me permite mejorar la forma de calificación y esto me permite traemos una crisis a su ácido se está estonando una radiografía ¡Cállate ya! ¡Apartad barra yo! Es grave, tiene el signo de la estrella. Hay que avisar a la familia. Luke, he sentido una perturbación en la fuerza. ¿Familiares de Lord Vader? Vamos Luke. Tranquilo Chewie, que ya nos toca. ¡Apartad barra yo! Dios. ¡Dios, soy tu profe! Bueno, esto de nuevo es un regalo de los estudiantes de un vídeo de graduación, igual que me vistieron en el año anterior de Gandalf, este año me vistieron de Darth Vader, pero estoy muy agradecido a los miles que han participado en este proyecto sin el cual nos podría hoy estar presentando todos estos resultados. También quiero dar las gracias a mis referentes en el mundo académico, que fueron mi profesor de bioquímica Pepe Gaviranes y mi profesor de zoología José Luis Tellería de la Complutense de Madrid y que sin duda son mi inspiración en el mundo de la docencia. Y luego a José Luis, José Ramón y Manolo, son tres biólogos que me enseñaron la inmunología que sé hoy en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y a vosotros muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. ¿Alguna pregunta podéis hacer? Os recuerdo a todos los que estáis conectados que podéis hacer preguntas a través del chat relacionadas con el tema de la docencia que hemos visto ahora. Bueno, mientras sale alguna pregunta, pues yo te hago alguna que tengo por aquí. Bueno, en redes, en televisión, te hemos visto utilizar muchas maquetas, modelos, para explicar cantidad de cosas que son en realidad muy complicadas, muy difíciles. Ese tipo de trabajos con maquetas, modelos, ¿los haces también con el alumnado? ¿Hacen ellos? ¿Los llevas tú? ¿Cómo...? Tenía suerte que esté en mi plató. Yo tengo uno parecido, ¿eh? Que te he copiado. Bueno, pues este es mi plató y aquí está el virus. A ver, mira, igual sin moverme, sí, sin moverme, te puedo enseñar cómo surgió esto. Esto no lo hacía con los estudiantes. Esto lo empezaba a hacer desde... Empezaba a hacer por la pandemia. O sea, que no penséis que yo tenía estas cosas previstas, ni mucho menos. Y todo empezó así. Yo estaba sentado aquí, tal como estamos ahora, para entrar en un programa de televisión de Joaquín Pratt, cuatro al día. Estaba en la junta directiva de la Sociedad Española de Inmunología y nos estaban entrevistando en los medios de comunicación. Y esta era mi tercera vez. Y la primera vez y la segunda, pues estuvo correcto. Yo me sentí a gusto, pero luego reflexioné y dije, vamos a ver, si mi madre ha visto lo que yo he dicho, ¿se ha enterado? Bueno, entonces, contestar esa pregunta fue terrible porque dije, no. O sea, yo he dicho cosas muy correctas, he estado técnicamente correcto, impecable, no he dicho nada mal. Pero si esto está dirigido a un público como mi madre, desde luego no he hecho nada bien. Y esa fue mi reflexión. Entonces, estando sentado, me iban a preguntar sobre los anticuerpos neutralizantes y dije, ¿cómo explico a alguien que no tenga ni idea qué es un anticuerpo neutralizante? Y como he hecho ahora mismo, me levanté antes en lo que estaba esperando, al salir en la tele, cogí esta, que además es del TEDx, cogí esta botella de agua, de aluminio, y dije, bueno, pues esto me vale de célula. Lo abro y tengo la célula, soy un poco friki, lo lamento, y entonces tengo Minions y los tengo aquí, en la habitación. Entonces dije, el Minion entra dentro, pues es el virus que infecta la célula. Vale, pues esto me vale de virus que infecta la célula. Y ahora, ¿cómo hago algo para que bloquee que el virus infecte la célula? Esto ya no lo tengo en la habitación, no soy tan raro. Me levanté a la cocina y cogí una pinza de tender la ropa. Por lo cual, si yo cogía el Minion y lo bloqueaba con la pinza, ya el Minion no entraba en la botella. Entonces esto lo utilicé como metáfora de la neutralización del bloqueo. En el plató, se quedaron con la boca abierta, se levantaron, aplaudieron. A mí me emocionó la reacción, porque yo no me esperaba una reacción de esta índole. Y en las redes sociales empezó a todo el mundo a poner fotos, capturas de esto, y dije, joder, pues Alfredo, este es el camino de enseñar cosas. Entonces, ese fue el arranque. Luego, como ya os veis la habitación, pues tengo un montón de cosas de distintas sagas y tengo un ajedrez que no está aquí a la vista, de todas las piezas de Star Wars, en resina, muy bonitas, todos muy reales. Y entonces empecé a utilizar esto para hablar de los buenos, los malos, los linfocitos T, los B, los anticuerpos, los antígenos. ¿Qué pasó? Pues que cuando se acabó el confinamiento estricto y empecé ya a ir a platós a hablar de todo esto, el llevar estas piezas en la maleta se fueron destrozando de los golpes del viaje. Y bueno, pues entonces cuando me vi obligado a sustituirlo por estos elementos que a la postre son más visuales que las propias piezas tan realistas. Porque esto ya hay gente que en Instagram lo ha bautizado como el Corona Vader y me han sacado fotos de 10 y 12 niños haciendo... Además, me he encontrado una sorpresa muy agradable y es que este tipo de maquetas o metáforas visuales ha llegado tanto a los niños, niños como a los abuelos. Porque unos conocen la saga por las películas originales antiguas, los mayores, y otros han conocido las más recientes. Pero al final la gente me decía, es que cuando sales tú en la tele con esto nos sentamos todos a ver cómo lo explicas. Y con esto te contesto, en la facultad yo no lo hacía. No lo hacía, pero el año pasado me pidieron que les diera una charla a los estudiantes de medicina sobre las vacunas COVID. Y claro, la hice con estos elementos, los tenía ya construidos y bueno... Me caía bien. Alucinante. Ah, sí, sí, te lo conozco. Me caía bien, pero ahora... Está colando aquí Isabel. Está de marco, pero vamos a ti. Así que ahora cuando vuelva a las aulas, que acaben mis tareas como vicerector, pues lógicamente incorporaré este elemento en la docencia. Y ya no sé si los llevaré yo o los construirán ellos, que me has dado hoy una idea muy buena. El que ellos también desarrollen su creatividad y generen modelos visuales para explicar cuestiones complejas. Es que la inmunología es muy compleja y la verdad es que explicarla con cosas sencillas es muy interesante. Sí, yo te decía lo de a ver si lo hacían ellos o lo llevabas hecho porque creo que, no sé, en mi opinión, todo lo que puedan aportar ellos, que puedan hacer, pues bueno, lo has mostrado en los vídeos, en las charlas, en todas esas cosas. Pues yo creo que les queda mucho. Todo lo que hagan ellos, efectivamente, es un aprendizaje muchísimo mayor. Porque cuando lo haces tú, no es lo mismo que cuando lo percibes de otra persona. Eso está clarísimo. Hay algún comentario por aquí. Bueno, dicen eso, que le encantan las ideas que planteas. Y dicen, la complicación que me surge es que me exige más tiempo en las clases. ¿Algún consejo para gestionar ese tiempo? A ver, te exige más tiempo en las clases porque no somos capaces de cambiar el chip. Nos pasa a todos y me pasa a mí. Si yo después de hacer todas estas actividades y estas tareas sigo haciendo un examen final para calificar, pues lógicamente es muchísimo más trabajo. Entonces, tengo que dar el salto mortal a la evaluación continua, que es una cosa que, por lo menos en la universidad, nos está costando mucho, a pesar de Bolonia y a pesar de todos los cambios que hemos hecho. Entonces, no es que te cueste más trabajo en las clases, que tiene que sustituir al discurso del profesor. No es otra cosa más, sino tiene que sustituir. Y eso es lo que hay que pensar, reflexionar en qué aspectos, en qué apartados podemos sustituir este discurso. Porque es sustituible y utilizar este tipo de actividades y en qué otros apartados no, hay que seguir dejando el discurso del profesor. Luego, una cosa muy importante, depende también del nivel docente en el que estemos, del nivel educativo. Es el tema, por ejemplo, el Flipped Classroom, la clase invertida, me parece muy interesante. Y claro, con todas estas inmunopíldoras que yo he desarrollado durante estos años, es muy fácil de preparar. Ya tengo el material hecho. Y les digo, os tenéis que ver estas cinco píldoras, que son el material de las células NK, y mañana en clase resolvemos las dudas. Y hacemos una clase mucho más interactiva, mucho más divertida. Puedo sacar a gente a que me haga resúmenes de un minuto de cuestiones. Es otro tema. Pero claro, tengo que sustituir la clase, tengo que eliminar la clase presencial. Ya mi discurso ya no existe. ¿Y qué problema le veo a esto? Pues que si lo hacemos todas las asignaturas, todos los días, no hay manera de controlarlo. Porque ellos no tendrían tiempo, todos los días previos, a ver todos los materiales docentes en casa. Y yo uso vídeos, pero la clase invertida se podría hacer también leyendo un artículo, leyendo alguna página web. Entonces, esto lo que hay que hacer es una coordinación muy estrecha entre todas las personas que estamos dando clase a la vez. Porque si nos ponemos todos a hacer innovación y todos del mismo tipo y todos de la misma intensidad, lógicamente reventamos el asunto. A ver, bueno, eso claro. Por aquí estamos docentes de secundaria, bachillerato y sí que están de acuerdo con ese cambio de chip. Que nos falta un poco a nivel de profesor e incluso también a los alumnos. Y un poco lo que dices, ¿no? Si todos hiciéramos lo mismo, pues sería complicado. Por aquí también preguntan por esas clases invertidas. A ver, ¿cómo las evalúas? Tienen posibilidades de evaluación en directo. O sea, la clase invertida, hay muchas variantes. Porque ya, aunque es una cosa muy moderna, en el fondo no es tanto. Y lleva ya muchos años. O sea, hay varias variantes. Yo la que aplico es la que llaman Justing Time Teaching, que es el aprendizaje justo en el momento. Entonces, la idea sería que vieran los vídeos uno o dos días antes y yo les paso una encuesta. Que no es un quiz, no es un test. Si no es una encuesta, tiene que ser muy sencilla para que la contesten, en la que tienen que decir cuáles son los aspectos que les han quedado hiperclaros. Cuáles son los aspectos que en cambio les han quedado oscuros o no han entendido bien. La palabra que más les ha gustado de los vídeos. Cuatro o cinco preguntas. ¿Cuánto tiempo han invertido en verlo? Porque hay estudiantes que lo ven una vez, hay otros que lo ven dos veces. Entonces, con todos esos datos, yo ya tengo un dato de partida. Y es cuánto ha dedicado cada estudiante al estudio. Y me aseguro que ha hecho un estudio previo. Si no ha hecho estudio previo, no lo puedo evaluar al día siguiente. Luego, en el día siguiente, depende de los alumnos que tengamos en el aula. Claro, eso también varía mucho. Yo tengo unas clases inmanejables. Yo tengo grupos teóricos de 80 a 90 estudiantes en el aula. Con lo cual, hacer evaluación continua a los 80 a 90 es prácticamente imposible estando yo solo. Bueno, pero sí que les hago en directo un CAHOOT. Ahí sí que es un quiz. Y eso lo utilizo en la evaluación. No es que lo pueda utilizar. Yo es que lo utilizo en la evaluación. Con lo cual, ya tengo una fuente de evaluación de la clase invertida. Ese CAHOOT se puede hacer en directo en ese momento. O lo podéis lanzar en diferido durante un día o dos días. Que yo no lo recomiendo. Porque entonces lo van a hacer con los apuntes delante. Pero si lo haces en directo en el aula, como es con un tiempo muy concreto, pues vas a tener una idea de sus conocimientos. Y me permite además en directo, si veo que de una pregunta se ha contestado fundamentalmente mal, corregir. Corregir esos conceptos y que les queden claros. Así que bueno, eso es un poco... O sea, yo evalúo que participe en la clase invertida. Y luego el CAHOOT de conocimientos previos. Entiendo entonces que no haces ningún tipo de examen. Sí, sí, hago examen. Sí, sí. Mi sistema de evaluación es complicadísimo. Si nos entretenemos en eso, tenemos una hora. Para hablar de las porcentajes y tal. Cada alumno, en resumen, para que os quedéis con la idea, yo tengo tantas actividades posibles que cada alumno elige su itinerario. Cómo va a hacer el aprendizaje de la inmunología. Por lo tanto, cómo va a ser evaluado. Y hay alumnos que por distintos motivos no pueden hacer una participación activa, colaborativa, como yo quiera. Entonces yo no les puedo prohibir esto. Porque estén casados, trabajando, por lo que sea. Entonces estos alumnos solo hacen la parte obligatoria que tienen que hacer de su trabajo en el laboratorio y su trabajo en equipo. Que son las prácticas obligatorias. Y el resto, si no vienen a la clase, no vienen. Y luego tienen su examen que vale su porcentaje, su peso. Un 70%. Pero luego hay otros que ese 70% lo van considerando durante el año con distintas actividades. Porque quieren hacer un aprendizaje más activo. Entonces, cada uno va eligiendo un poco cómo quiere hacerlo. Preguntan por aquí. ¿Existe alguna fuente de información que recomiendes para que los docentes estemos actualizados en los avances o modificaciones en conocimientos sobre inmunología? No existe. Probablemente es una de las áreas de la biología más cambiantes. Más cambiantes. Aunque ya, bueno, cada vez cambia menos. Pero en los últimos dos décadas sí que efectivamente ha cambiado mucho. Si cogemos casi de cualquier manual, de cualquier libro de texto, una edición, dos o tres veces más atrás, podemos estar equivocándonos porque han cambiado muchas cosas. Entonces, aparte de los libros clásicos que se van publicando cada cuatro o cinco años y que cada vez se publican menos en papel y están en versión online, no se me ocurre ninguna fuente para estar al tanto de los cambios. Porque, salvo que os vayáis a los inmunológicos que salen cada mes, que salen cada mes, que yo no me da tiempo de hacerlo tampoco, pues no. Entonces, revistas, revistas y hay que ir a las revistas más top, Nature Immunology o Inmunological Reviews o libros. Entonces, esa es la manera de estar al tanto de los cambios porque no hay ningún otro punto donde tú veas, pues se ha descubierto un nuevo tipo de linfocito. Lo va saliendo cada día en la revista de investigación correspondiente hasta que se asienta el conocimiento y ya lo incluimos en el libro. Entonces, digamos que el sitio donde están asentados ya los conocimientos son los libros. Pero si queréis estar más al día, pues los libros tardan dos o tres años en sacarse. Si queréis estar más al día, tenéis que estar en las revistas de investigación. Y, por ejemplo, ¿estás hablando de revistas como investigación y ciencia, por ejemplo? Revistas como investigación y ciencia son revistas divulgativas, van con un poquito de retardo y no están a la última tampoco. O sea, no nos engañemos. Si yo quiero estar a la ultimísima, no me vale investigación y ciencia. Me tengo que ir a Nature Immunology y me tengo que ir a Immunological Reviews porque investigación y ciencia, además, es de todas las ramas de la ciencia, no solo de la inmunología. Entonces, para el campo específico de la inmunología tendríamos que ir a revistas de inmunología. Sí, claro, yo te había nombrado eso. Es verdad que recoge un montón de campos de toda la ciencia y tal vez pensando más eso, en una secundaria, bachiller o así. Sí, eso es. Pues no sé si hay alguna cuestión más por aquí. Sí, no veo. Bueno, Alfredo, pues yo me despido y te doy paso también a Isabel para que se despida. Ha sido un honor contar contigo y, bueno, recordar a toda la gente que está conectada que esto se podrá ver porque está grabado y se podrá ver durante unos días y merece la pena, creo yo. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Elena, por la invitación. Bueno, Alfredo, como no podía ser menos, tu ponencia ha sido magnífica. Y ya lo he dicho antes y ahora lo reitero todavía muchísimo más. Hemos aprendido muchísimo. Yo, por ejemplo, he dado clases de genética al estilo, digamos, clásico, aunque algunas veces he metido innovaciones, pero realmente lo tuyo es realmente tan increíble como que así ha sido el que primero te adoren los estudiantes y, segundo, haya recibido tantos premios. Así que desde el COBE, desde nuestro Colegio de Biólogos de Euskadi, no podemos más que darte nuestras gracias con todo nuestro cariño y, bueno, pues que esperamos poder tenerte en alguna otra ocasión. Pero no te marearemos mucho, seguro. Nada, gracias. O quedáis comprometidos a que la próxima sea presencial y con maquetas. Bueno, que sepas tú y todos que ha habido 90 inscritos y todos esos inscritos muchas veces no se pueden conectar, tal y como estamos haciendo estos seminarios web. Han estado conectadas más o menos cambiantes, unas 30 y pico personas, pero todas las personas inscritas te verán porque les damos la opción, no más que una semana, 15 días, precisamente por los temas, además, de lo que es un poco la protección del tema intelectual tuyo, pero les damos a estos inscritos la posibilidad de una semana, 15 días, que lo vean. Así que, sin más, gracias a todos los asistentes también y espero que estos asistentes sigáis siendo también esa semillita del COBE de extender a vuestros compañeros, colegas, amigos, familias, que aquí estamos para poner la biología en el centro de la sociedad. Un gran abrazo a todos. Que la inmunidad os acompañe. Por supuesto, para estar sanos. Muchas gracias. Gracias. este Phildo. Qui es el hopo. Buenas noches.